Bueno, en un día como este es importante hablar con alguien que tiene mucha información, que está siguiendo minuto a minuto lo sucedido, es el ministro del Interior que nos atiende aquí en Informativos Telecinco, Fernando Grande Marlasque. Muy buenas noches, ministro. Muy buenas noches, María. ¿Cómo están las cosas por la situación? ¿Qué es la información que tiene? ¿La última hora? Pues la última hora, la situación sigue siendo evidentemente complicada, lo contrario sería no asumir la realidad, pero lo que quiero trasladar fundamental y esencialmente es la plena coordinación de la Comunidad Autónoma de Valencia y también con el Gobierno del Estado y el resto de instituciones. Entonces, todos los medios están puestos a disposición y todos los medios que se vean que siguen siendo necesarios ampliar están a disposición de la Comunidad Autónoma. Los que estamos aquí a pie del terreno, ministro, nos estamos dando cuenta que muchos de los afectados nos están preguntando también cuántos desaparecidos. ¿Qué cálculo están haciendo ustedes? El número de desaparecidos es muy difícil concretarlo. Hay un número, vamos a decir, importante, pero tampoco no tenemos los datos reales y concretos que puedan determinar. Lo que tenemos, desgraciadamente, es el número de víctimas mortales que ya se pueden señalar. Eso sí que es importante. Y nuestra voluntad, nuestra persistencia, y para eso tenemos todos los medios personales y todos los medios materiales, es en primer lugar para localizar a los desaparecidos. Nos gustaría encontrar a los desaparecidos con vida, evidentemente, pero sí las víctimas también, cuanto antes mejor, para que realmente podamos generar también la tranquilidad en sus familias que están sufriendo y con las que nos sentimos absolutamente empáticos. Teniendo en cuenta que todavía quedan semanas, quizás meses, en recuperar la normalidad, pero ante la situación en la que estamos, en lo que todavía queda muchísimo trabajo por hacer, ministro, ¿se han planteado en algún momento elevar a tres el nivel de emergencia? Lo que estamos haciendo es trabajar, María, el día a día. Trabajar coordinando desde el minuto uno de la emergencia. Pusimos todos los medios del Estado a disposición de la comunidad autónoma, a disposición de la dirección de la emergencia, que, como bien sabemos, se localiza en el gobierno autónomo de la comunidad valenciana. Estamos trabajando con ellos, estamos atendiendo a sus requerimientos en una efectiva coordinación y lo que tenemos que mantener y poner todas nuestras energías es en solucionar a la mayor brevedad todas las situaciones complejas de la sociedad valenciana. Y en eso es en lo que estamos, medios personales, medios materiales, trabajo serio y coordinado. Y tomando las medidas con un monitoreo, por así decirlo, con una radiografía permanente de la situación para adoptar las medidas inmediatamente, las medidas necesarias y pertinentes, que es lo que requiere la sociedad. Salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, tachdir min dorof jauwiya, khatira, f jihadi yal barcelona l'an. Gadi, nurekum maa ya, kiemma kachofu, hena ya, f jihadi yal katalunia, kiemma kachofu, jihadi yal tarraguna, canci drawing hina ya yal rijase gao yandal, juon granizo, ja nun sy Why would be güzel, la jihadi y de la aimet. aimet هي النشرة الجوية. او لا هي المؤسسة المسؤولة على التقس في اسبانيا. كما كتشوفو هنا يا كل ساعة. حسنا ده بس في الصبح مع الطناش دي النهار. فكين اه تحذير باقي التحذير. فهنا يا كما كتشوفو يعني هذه الخليطة كتشوف كيفاش غادي يكون الاجواء في كل ساعة. غادي el no es muy difícil, pero es muy difícil. y después de la noche, en la noche y en la noche, no se va a quedar con estas cosas. Seguimos en la semana de la semana, en Valencia. y como lo vean, hay muchos de los ciudadanos y los ciudadanos que se han ido hasta Valencia. La última información es esta. Voy a compartir con ustedes. En la parte de la información que se ha explicado en el video que se ha presentado en el primer video. Hay una información y una información más rápida. Aquí está como veloz, la directora de la Ferdinidad de Gran Di Marlasca. El día de hoy hay un día que se relaciona con el desecho que se presenta en la que se presenta en la que se presenta en la audiencia, y esencialmente, y esencialmente, que ahora hay un montón de cosas más. por lo menos hay más de las medidas que se han aplicado por la primera vez. Y además, la información que se ha utilizado por la primera vez, fue que se ha utilizado por 1900 personas. Y si se ha utilizado por 1900, se puede ver con las zonas de la delantera. Son las zonas de la guía y el vehículo de la guía. En el caso de la cual, se puede ver que este es el número de 1900. 100 مفقود سينضافون العدد آآ الوفيات اللي هما الفين وسبعة كما نشوف هنا صرح بذلك وزارة الداخلية في تصريحات البرنامج فاحل البرنامج على القناة دي الكاديناسير أن التحديد الآن ولآخر المعلومة التي هنا هي ميتين وسبعة ديال الضحايا وكذلك نقلته الوكالة ديال ايفي اللي هي وكالة اسبانيا للأخبار آآ معتمدين ومن المستحيل معرفة عدد المفقودين وكيقول حتى عدد المفقودين يعني مشي ارقام مضبوطة يقدر يكون كتار واني يكون من الحكمة من جهتي ان اعطي رقما يعني كيقول كين عرف وتسعمية ديال المفقودين ولكن ما يقدرش يززم بان هدوك هما آآ الاعداد آآ النهائية لان ربما كين مفقودين اللي ما كيبلغوش عليهم آآ العائلات ديالهم بطبيعة الحال أو يعني ما عارفينش عائلتهم بانهم آآ راهم آآ مفقودين بنسبة لهم را ما مشاونش بلاسة وما كانوش في ديالجيها مثلا. ارقام اخرى من سرطة آآ الداخلية الاسبانية اربعة. هنا كما كتشوفو فالداخلية كانت نشر اربعة لاء وفرعمائة وثلاثة وسبعين من الحارس المدني والشرطة في مناطق المتضررة في فالينسيا. هذي احساءات ديال الحكومة آآ فكين الفين وستمئة وسبعة وستين من الحارس المدني اللي قاموا بوحد الخدمة ديال تلت الاف وستمئة خدمات انقاذ ومساعدات السكان. كذلك هما اللي آآ يعني قاموا بالاعتقال هذوك الناس اللي كانوا كي كي سرقوه. وتحديد مواقع الجوتات وانتشاليها. ولعلمكم فا آآ كين هناك تشريح كذلك للجوتات باش كيعرفوا شكون هما اموالينهم. وكذلك كيجمعوا عي ناس ديال الحمد النووي آآ باش كيعرفوا كذلك شكون ديال آآ شكون هما هاد الناس هادوم اللي آآ يعني آآ مجبورين. ساعدت مجموعة المرور التابعة للحارس المدني. هادوم ديال. تلاتين الف شخص في خمسة الاف مركبة محاصرة. ونشرت الشرطة الوطنية الف وتمينمئة وستة دي الافراد لتعزيز العديد من ملاك الشرطة. فهذا طبعا كان منتظر. آآ يعني ارقام احصائيات ديال آآ اسبانيا آآ اللي كاتبين بانا آآ يعني يقومون بالواجب. حتى هنا نكون صلت الاخر ديال الفيديو ديالي. شكرا بزايا فلحوش المتابعة كما دائما. وإلى فيديو قادم. شكرا بزايا.